Uuuuup gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Strategax, y déjenme darle la bienvenida a... Arabia Seca, jugando en la esquina oriental del mapa, y con el color morado, como no puede ser de otra manera, ya que está jugando con los bizantinos, lo tenemos a Corvinus1, al cual queremos mucho en este canal, un jugador de una creatividad increíble, y su rival, en la esquina occidental del mapa, jugando con el color azul, y los ayubies, lo tenemos a... el jugador ayubi, como lo vamos a llamar, gente, bienvenidos a la escalera de ranked de la temporada 6, y tengo bastante curiosidad para ver cómo Corvinus va a jugar a los bizantinos, sabemos que, junto con la orden del dragón, están ahí disputándose a ojos de la comunidad el título de la peor civilización actualmente, ya empezando a colocar la primera cisterna a Corvinus, dos alienitos al oro, uno a caza, de momento no está mandando nadie a vallas, no está mandando nadie a piedra, parece ser una apertura bastante... bastante genérica, que no parece estar sacándole provecho a las ventajas de los bizantinos, más allá de la primera cisterna. Vamos a ver cómo piensa jugar esto, al fin y al cabo está jugando contra los ayubies, que sabemos que... El meta actualmente de los ayubies es el Fast Castle, ir rápido a la edad de los castillos, aprovechando el ala militar para cubrirte en la edad feudal, para no estar completamente desnudo, y avanzar rápido con el ala cultural, usando progreso, para obtener un cambio a la edad de los castillos súper barato y súper, súper rápido. Así que vamos a ver si va a intentar presionar... Un puesto de avanzada solo, como se suelen colocar en el oro, no suele ser eficiente para disuadir a la caballería bizantina. Sí utiliza la land marquesta, el hipódromo imperial, ya que con triunfo pueden tanquearse un poco el daño de la torre, y matar un aldeano, dos, si tienen expilatores, que recordemos que le va a dar daño bonus a la caballería ligera contra los aldeanos. Entonces con expilatores podés medio sumergirte y meter algo de presión debajo del oro, incluso aunque tengan una torre, siempre y cuando no tenga obviamente aspilleras. Pero no todos los ayubies toman aspilleras cuando hacen el Fast Castle, vamos a ver este jugador ayubi, que es lo que va a optar. Y no, tanto que estaba hablando, hypeando acá, al hipódromo imperial, completamente al pedo, porque va a empezar a subir con la gran cava. Personalmente no me gusta mucho esta landmark, es realmente poco. Con el aceite extra que te da, básicamente si no me equivoco le podés sacar 300 más de aceite, acá los arbustos estos, que ni siquiera te alcanzan para un envío completo de mercenarios. Y después en las granjas es 50% extra de aceite que te está dando la gran cava, 60% perdón, pero 60% de la generación de aceite base, o sea es el 60% del 20%. O sea, te quedaría en 32% después la generación de aceite de las granjas en vez de 20%, que para ser un círculo tan pequeño no termina de rentar mucho en mi opinión. No sé, siento que actualmente la gran cava no puede competir contra el hipódromo, pero vamos a ver, Corvinus probablemente tiene una estrategia con esta landmark que nos termina demostrando que es una muy muy buena landmark, vamos a ver si Corvinus no lo puede probar. Y ya se encuentra con un tiempo bastante competente para la de los feudos, debería llegar al minuto 4, 4.10, no vi bien exactamente a qué segundo exacto inició el cambio de época, pero no le está faltando tanto, no, parece capaz que va a ser sub 4 minutos. De momento, como no puede ser de otra manera, lo tenemos acá construyendo el ala militar con el avance de refuerzos a nuestro jugador de lluvia, de momento Corvinus escauteándolo. Llega finalmente al 3.55, Corvinus ala de los feudos, de momento sigue juntando algo de madera, todos aldeanos en el oro, no tenemos señales de carretilla, solamente tenemos una cisterna, empezando a colocar un puesto de avanzada dentro del rango acá de la Gran Cava para proteger las vallas. Parece que va a buscar una estrategia de mercenarios, de hecho está... ¡Ah! Doble centro urbano de parte acá de nuestro jugador bizantino. ¿Voy a ser sincero? No me gusta, sobre todo para este matchup, voy a explicar por qué. Los bizantinos, si bien en teoría los bizantinos son una civilización perfecta, ideal para ir al doble centro urbano, los bizantinos actualmente no tienen una forma de defenderse en edad feudal de la presión de su rival... Ah, no. No construyó un campamento minero, simplemente juntó 70 de piedra para una cisterna. Ok. No, no, simplemente mandó todo el mundo... Como mandó justo 7 de la piedra, me la canté que... Es más o menos la cantidad que solía mandar para un doble centro urbano, pero no, simplemente realizó un único viaje sin construir este campamento minero. Algo ineficiente, pero bueno, conseguió la piedra que necesitaba para una cisterna y las aspilleras en el puesto de avanzado. Bueno, pues este, como les venía diciendo, doble centro urbano no parecía la estrategia oportuna para este matchup, porque los bizantinos no tienen ninguna forma de defenderse de hombres de armas en feudal, por lo tanto se iba a atrasar en feudal, y sabemos que nuestro jugador Ayubi lo que está queriendo en estos momentos es irse rápido de un ala de los castillos. Entonces iba a morir simplemente al timing push de los Ayubis con tecnologías de castillo. Corvinus claramente lo reconoció, y no va a intentar continuar con esta estrategia. Desde ahí está empezando a colocar su casa mercenaria. Pero digo de vuelta lo mismo, siento que es muy lento este orden de construcción, la gran cava mucho no aporta, no le estuvo sacando mucho jugo a las cisternas, no tiene garretilla, y nuestro jugador Ayubi ya se encuentra a nada, prácticamente nada de irse a la de los castillos, metiendo algo de presión acá con un cursor desértico, en modo ataque a distancia. La torre debería ser más que suficiente para denegarle cualquier tipo de ataque que intenta hacer, ahí le empieza a disparar, se va a tener que retirar, y está yendo por el contrato de mercenarios orientales, es decir, el que le va a dar acceso a los Keshiks, el que le va a dar acceso a los Gulams, y en Imperial, si lo mejor hasta el máximo, los Elefantes de Thor. Pero como estamos viendo, ya debería iniciar el cambio de época, ya tiene acá los recursos acumulados. Parece que está viendo que el bizantino está tan lento en su presión, que probablemente no utilice progreso, sino que parece que está ahorrando para otra de las alas. ¿Cuál podría optar si no va a ir por progreso? ¿El ala mercante con la de los consejeros? ¿Va a ir por los Atabex? ¿O va a ir por desarrollo? Vamos a ver qué es lo que va a elegir, ya que está a punto de obtener los recursos que necesita. Va a pagar el precio completo al cambio de época. Tenemos acá de momento al Scout que lo empieza a perseguir, el impulsor desértico. Y ahí está, va a iniciar. ¿Pero qué es eso? ¿Para qué? Ok, no sé qué decir. Sibir con progreso, ¿por qué se demoró tanto en cliquear el cambio de castillos? Ok, este... No sé qué es lo que está pasando. Y tenemos una cuartel proxy, justamente lo que les decía. Que los bizantinos sufren acá contra hombres de armas cuando están en el feudal. Claramente le están tratando de colocar un cuartel proxy. ¿Lo está viendo Corbynus? Creo que Corbynus no lo está viendo. Lo está colocando perfecto, escondido acá dentro del bosque sigiloso. Mientras tanto, los incursores escépticos tratando de sacarse de encima acá al Scout para denegarle la visión a Corbynus. Corbynus, haciendo algo inteligente, va a tratar de denegarle las reliquias a nuestro jugador Ayubi. Vamos a ver si el alienito se percata acá o no de lo que está pasando. ¿No se están viendo? Ay, los bosques sigilosos los amo. Amo la visión dinámica de Age of Empires 4. El hecho de que los objetos bloquean la visión. Siento que... Tiene que ser algo en todos los RTS, la visión dinámica. ¿Cómo están pasando los lanceros y no están viendo el cuartel al lado por el bosque sigiloso? Los árboles los están tapando. Pero bueno, nuestro jugador Ayubi acaba de alcanzar la de los castillos. Un par de Keshiks van a intentar radiar. Van a llevarse probablemente un alienito. Sí, van a forzar también que abandonen la línea de madera por unos segundos, generando algo de tiempo inactivo. Pero ya comienza acá la producción de Ghoulams. Estos Limitaneys, una vez que haya dos o tres Ghoulams, estos Limitaneys ya no pintan nada en esta partida. Corbin no se encuentra lejísimos el de poder iniciar el cambio a la de los castillos. Acá consigue el segundo envío de Keshiks. Vamos a ver qué tipo de uso les va a dar. Los Keshiks iniciales tampoco se van a poder meter mucho a radiar porque cuenta acá con accesos a camellos. Aunque es cierto que aún no ha colocado su establo nuestro jugador Ayubi. Mientras tanto, tratando de perseguir acá a los incursores desérticos. Siguen tratando de denegarle las reliquias acá con empalizadas. Van a encontrar a un par de aldeanos. Se duermen, los incursores desérticos los han alcanzado por los Limitaneys. Alcanzan al nepear el último alienito. Ah, un golpe normal les faltó. Para suerte de Corbin, que recién ahora, al minuto 9.30, está iniciando el desarrollo de Carretilla. Doble cuartel, ya hay tres Ghoulams arriba. Ya empezando a colocar el tercer cuartel y ahí está. Se agotaron las vallas, no va a poder pedirse más Keshiks. Fíjense, en 423. Logró sacar un envío y medio más de Keshiks acá a las vallas iniciales. Y ahora hasta que no coloque las granjas, no está aportando absolutamente nada la granjada. Vamos a ver hacia dónde se va a mover, hacia el otro costado. Y los Ghoulams, los Ghoulams, los Ghoulams deberían ya ponerse en movimiento en cualquier momento. Ahí está, ahí los tenemos. Empezando a cagar aguachazos a los Limitaneys, que se van a tener que retirar. Mucho no van a poder hacer. Tenemos acá a los Ghoulams tratando de presionar. Ya empiezan a liquidar a los primeros Limitaneys. El centro urbano de momento es la única línea de defensa. Está Khori, no se percata acá de la presencia de los cuarteles. Y bueno, estos Keshiks, estas que logró sacar, van a ser de momento la única línea de defensa realmente efectiva que va a tener contra los Ghoulams. Empiezan acá a chocar lanceros contra hombre de arma, pero mucho no van a poder hacer. 4 contra 6, esto debería ser un gilna fácil acá para los Ghoulams. Ahora, bueno, los Ghoulams tienen que tener cuidado de no sobre extenderse, mantenerse en grupo, porque necesitan pelearle juntito acá a los Keshiks. Se les empiezan a meter un par de incursores desérticos en la línea de madera. Y está sufriendo bastante tiempo en activo. De momento no ha perdido ningún alieno. Lo termino de mofar, ni le termino de decir la frase, pierde 3 alienos Corvinus. Y los Ghoulams haciendo lo que los Ghoulams hacen contra un RIVA que se encuentra en la ciudad. Un par de incursores desérticos van a tratar acá de llevarse algunas Keshs dentro de las vallas. 5-1 de momento, Helicocadé. Y los Ghoulams ahora simplemente van a correr libremente debajo de la base de Corvinus. Forzando a todos los aldeanos a permanecer inactivos dentro del centro urbano. Mientras que las flechas le rebotan. Ya tienen acá remaches en cuña, así que solamente está sufriendo uno de daño del fuego de la guarnición. Lo único que le hace algo de daño es el disparo principal del centro urbano que todavía sigue haciéndole 3 de daño. Los Keshs acá tratando de terminar de limpiar a los Ghoulams que había en el flanco. Aprovechando acá la ventaja numérica. Un intento de quick wall pero sigue llegando Ghoulams. Pasando de huello más y más y más aldeanos. Y mientras tanto la producción Proxy continúa acá como si nada. Siguiendo, siguen viniendo Ghoulams, Ghoulams. Desde hoy están escondidos acá estos, ¿cuántos? 11 aldeanos. Que no están aportando absolutamente nada del combate. Pero bueno, Corvinus termina acá de limpiar los Ghoulams que tenía al costado. Solamente estaría quedando uno de ellos. Termina acá de subir lampalizada para poder juntar las vallas en paz sin que lo interrumpan. Ahí termina de llevarse al último Ghoulam. Y un par de lanceros acá para proteger a los Ghoulams de los Keshs y listo. Se acabó acá el asunto. De momento como viene acá la situación en la base. Ya tiene doble mezquita tratando de empezar a juntar las reliquias que pueda. Pero Corvinus estuvo haciendo un buen trabajo tratando de negarlas. Los incursores esérticos que van a pasar y simplemente van a saludar a estos dos aldeanos. Que se salvaron acá por los pelos del culo, que no los vieron. Y bueno, de momento pierde el impulso afortunadamente para Corvinus. Nuestro jugador SUV sufrió bastantes pérdidas en el ejército. Pero sigue contando acá con la ventaja de encontrarse en una época arriba. Corvinus encuentra lejísimos. Prácticamente no es viable. En esta partida el cambio de época va a seguir teniendo que pelear en el feudal. El problema es que es bizantino y es un feudal asqueroso para pelear contra hombre de armas. Ya le están empezando a quedar pocos Keshs. Solamente quedan cinco en el campo de batalla. Recordemos, son Keshs sin triunfo. Ahora se suman un par de lanceros veteranos de parte de la SUV. Que terminan acá de limpiar a los Keshs. Quedan tres. Quedan dos. No, logra salvarse este momento. Ahora sí, solamente quedan dos. Y es cuestión simplemente de seguir acá la producción de los Bulams. Que encima los Bulams son los hombres de armas especializados en destrozar a la infantería ligera. Así que estos por el limitanei mucho no van a poder hacer. Un par de Keshs llegan corriendo tratando de distraer a las tropas. Pero no sé bien cuál es la intención de Corvinus. Corvinus está empezando a colocar justamente un mercado para poder vender el exceso del oro. Y a ver si se puede ir al lado de los castillos. Pero no sé si le va a dar resultado. Limitaneis siguen tratando acá de traer contra los Bulams. Pero en igualdad numérica los Bulams deberían simplemente destrozar a los Limitaneis. Y ahora el que se acaba de quedar sin impulso. Y el que lo veo terriblemente mal es a Corvinus. 16-8 de momento el contador militar. 41-35 el contador económico. Ahora ambos jugadores van a tener que remaxear ejército. Pero Corvinus nos cuenta acá con el impulso económico para poder mantener la producción que está proponiendo su rival. Y encima necesita tener mejor producción ya que se encuentra detrás tecnológicamente. Los Keshs intentan llevarse acá. Los aldeanos que estaban tratando de juntar el alimento. O un micromanejo acá de parte de Corvinus. Juliando para atrás el Keshs que se encontraba abajo de vida. Pero ya están llegando los incursores desérticos. Y van a forzar la retirada de estos Keshs sin que puedan llevarse más aldeanitos. Y ahí está. Terri aprovecha. Empieza a destruir las empalizadas. Para poder asegurarse las reliquias. Vienen acá un par de Bulams tratando de presionar la empalizada. Tendría que atacarla acá. Creo que si ataca acá logra destruir acá el segmento para poder acceder de ambos lados. Pero bueno. Otro problema más. A la lista de problemas de Corvinus se acaba de quedar sin fuentes de alimento. Se va a ver posado a realizar una transición a granjas. Cuando se encuentra presionado acá por un rival. Aunque bueno. El número de unidades militares no está creciendo acá de parte de nuestro jugador Ayubi. Que aún tiene acceso a fuentes de alimento en el mapa. Aprovechando que tiene el control del mismo. Así que no ha tenido que realizar aún una transición a granja drástica. Pero paulatinamente está empezando acá a añadir las primeras granjitas. Aprovechando que se encuentran bien económicamente. Básicamente todos los aldeanos de Corvinus se encuentran en la madera en estos momentos. Empezando a colocar la tercera cisterna. Tratando de sobrevivir acá. A base de Keshix lanceros. Y me pareció ver algunos arqueros. ¿Qué más había? Sí. Un arroquero de momento. Este curado. Nuevamente chocan acá los Bulans. Tratando de generar algo de tiempo inactivo. Pero se encuentran en una enorme desventaja numérica. Corvinus debería poder limpiar esto sin mayores inconvenientes. Que al inactivo los aldeanos del oro. Que al ver que los Bulans están distraídos. Van a sumarse a la acción. Con las lanzas acá por la espalda. Mientras tanto sigue tratando de sacarse de encima las empalizadas. Para poder agarrar las reliquias. Y no está acumulando números nuestro jugador Ayubi. Simplemente tiene que eso. Acumular un par de números y presionar libremente. Para poder aplastar las fuerzas de Corvinus. 17-16 de momento el contador económico. Nuevamente Bulans tratando de pasar a devuelo a los aldeanos. 11-2 de momento el ECO-KD. Permitiendo una enorme presión en la línea de madera. Hay arqueros. Hay limitanéis. Hay un par de Keshix tratando de defender. Y encima lo que más le duele en estos momentos diría a Corvinus. Es la falta de acceso a aceite de oliva. Ya que lo único que lo está logrando mantener en la partida. Son estos Keshix. Uy. ¿Qué pasó acá? Que se ve que clickeó dentro de uno de los pullings que estaba en el centro. Porque empezaron a correr en círculo. Los limitanéis. Sigue acá tratando de tomar la pelea. Pero está bastante crítica la situación. No veo acá que Corvinus... No veo que Corvinus pueda ganar esta partida. Y Corvinus se ve que tampoco ve que la pueda ganar. Porque va a tirar el GG. Espero que les haya gustado el video. Si es así les pido por favor que se suscriban. Dejen un comentario y un me gusta. Para ayudarnos a crecer el canal. Yo soy Estrategax. Y espero que tengan... Un muy buen día. Un muy buen día.